Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Todo el problema que tuvo el hormigón acá en el Zorbatínico, el acerramiento no estaba muy profundo por el tema de juntas. Es falta de juntas lo que pasó. Faltó junta de dilatación, esto hizo que con las altas temperaturas se esté levantando. ¿Qué trabajo se va a implementar a partir de ahora? Bueno Carlito, ahora vamos a tratar de hacer lo que es la junta correspondiente que lleva el hormigón, rígido, lo vamos a tratar de poner en malla encima, vallarlo, para que tenga un mejor rendimiento a la hora de tirar el hormigón. ¿Cuántos metros cuadrados son los que se han levantado para encontrarle el problema de la junta de dilatación aquí en esta esquina? Mirá Carlito, los metros cuadrados todavía no los metimos, así que bueno, estamos levantando ya para luego después medirlo y tirar el hormigón correspondiente, que va a ser un H30. Estimativamente cuando hablamos de este hormigón, ¿qué espesor estamos viendo? ¿Unos 10 centímetros de hormigón tiene el espesor que tiene? ¿O 7? No, 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 el espesor que tiene el rígido siempre es de 15 centímetros. ¿Sí? Sí, por ahí un poco más el tema de la esquina o lo que es Badén, el experimento de agua, un poco más, lleva un poco más. Bueno, ¿y qué otro sector, aparte de San Martín y Rivadavia, está complicado y tiene que hacer este mismo trabajo el área municipal? Y no sé si lo has visto Carlito, entre Belgrano y 25 de mayo, esquina? ¿Frente ahí a Petrozado? Bueno, ahí tenemos también una placa que se está levantando, bueno, esta ya la estuvimos aserrando, y ya estaríamos una vez terminando lo que es acá esquina Rivadavia, ¿cómo es? San Martín, estaríamos haciendo lo que es el Belgrano y 25 de mayo. Jorge, esto es producto de las altas temperaturas de este verano y a ellos que se levanten constantemente el hormigón, esto en todos sectores, en distintos sectores, producto que las juntas de dilatación son muy chicas, vamos a decir así. No, no, Carlito, las juntas están bien de dilatación, ¿sabes lo que pasa? Que tienen que llevar un mantenimiento, ¿de acuerdo? Esto se hace en verano, es donde el hormigón está lo mayor posible, más llano, ¿cómo te puedo decir? Porque ya el hormigón ya no se extiende más, porque al llegar el invierno se encoge otra vez el hormigón, trabaja mucho, en tema de verano trabaja mucho, así que, bueno, habría que contratar alguna empresa, tenemos que contratar alguna empresa para que se dedique a hacer lo que es la junta de dilatación. Jorge, estamos hablando de este sector, ¿no es cierto? Rivadavia y San Martín. San Martín. ¿Y otros lugares que vos notaste o has notado que está complicado y se haya levantado? No, 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 Carlito, en eso no tenemos complicaciones. Bueno, es lo que te estaba diciendo hace un momento, que vamos a tener que empezar a trabajar en lo que es la junta de dilatación. Porque como podés ver, calle Moreno también se está levantando. Bueno, tenemos otras roturas en calle San Martín, a la altura de los Andes, mamero, tenemos también. Pero es producto de lo que te estoy diciendo yo, es lo que es la junta de dilatación. Hay que tener un mantenimiento todos los años. Bueno, las juntas de dilatación están tapadas, es decir, están tapadas, eso tiene mantenimiento, hay que destapar eso y es producto de esto que el hormigón trabaja y ahí es donde empieza a levantarse. Exactamente, Carlito. Bueno, el tema de las juntas, se trabaja con la cerradora para ir limpiando lo que es junta y bueno, después se le echa la brea correspondiente a que no se llene lo que es arena. Porque al tener arena a la junta no trabaja el hormigón, entonces chocan las placas a lo que da, al máximo que da y empiezan a explotar. Se sopla lo que es abajo el hormigón. Estimativamente, ¿qué tiempo de trabajo van a tener acá en esta esquina de San Martín y Río Bada? Y bueno, tenemos que tener el fraguado que son siete días. Así que la calle va a estar cerrada, va a ser cerrada, no vamos a dejar paso para no interrumpir el tránsito de la gente. Y bueno, son siete días máximo que tiene que tener el hormigón de fraguado. Bien, esto es lo que tiene que ver con el hormigón. En cuanto a las calles de San Antonio, ¿cómo se viene trabajando? Sabemos que San Antonio tiene casi un 80% de las calles de tierra. ¿Cómo se viene trabajando también en este verano? Carlitos, en el tema de las calles estoy manejando más por reclamo ahora. Porque no están tan deterioradas, así que estoy manejando según los reclamos que tiene la gente. Bueno, mando lo que es motoniveladora a repasar. ¿Cuáles han sido los lugares más complicados? Bueno, no hemos tenido lluvia, quizás, libertad por el tránsito y el flujo de tránsito que tiene. Siempre queda una especie de serrucho. Después, por ahí parte de lo que es Antártida, Argentina, detrás del Ponte Quilmes. Ahí es al 1000, 1100, al 900. Sí, sí, eso se estuvo repasando ayer. Lo que es Antártida, bueno, después no quedan los accesos. Todavía queda Firroy, que está medio complicado también. ¿Y la zona del Progreso? ¿Es muy complicado que siempre los reclamos llegan ahí en el barrio Progreso? Sí, Carlitos, por el tema del escurrimiento del agua, más que nada es. ¿No quiere tocar porque no hay escurrimiento? Exactamente. En lo que es la Firroy, hay que trabajar muy finito por el tema de los desagües. No tenemos por dónde sacar el agua cuando llueve. ¿Hay una planificación o una aproximación de Cordón Cuneta para buscar la salida del agua de esos sectores? Eh, mirá, eso no te lo puedo enfermar porque no me ha llegado información de Cordón Cuneta de ese barrio. Pero, bueno, eso lo tengo que relevar yo, lo que es la Firroy, la tengo que relevar. Y bueno, de acuerdo al relevamiento que tenga, vemos por dónde vamos a escurrir el agua a futuro. Ese problema que se hace ahí, entonces, ese sector, ¿por eso en Progreso muchas veces no se toca mucho el terreno? No, 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 bien, se ha podido ver vos, nosotros por ahí hemos hecho ADN, pero solamente para escurrir el agua. Bueno, por eso estamos trabajando ahora con una chica de obra pública, con una ingeniera y una maestra mayor de obra, que ya le pedí que por favor me libelen lo que es la calle esa. Así ya después definimos a dónde vamos a sacar el definitivo, el escurrimiento de agua. Bueno, estamos hablando del barrio El Progreso. Y bueno, en cuanto a otros trabajos de vialidad, ¿qué está haciendo? ¿Prioridad que tengan estos días de verano? Eh, no, solo repaso de calle nomás. Eh, bueno, estuvimos trabajando en un reclamo que tuvimos en las grutas, eh, lo que es la Curulebú, eh, camino a las coloradas, que me faltó porque se me rompió una bomba de agua de una moto, así que bueno, cortamos las coloradas y no alcanzamos a llegar hasta el fuertes, hasta el sótano, perdón. ¿Y en cuanto al puerto del Este, cómo está? Y en el puerto del Este, bueno, supuestamente estamos bien, según la delegada estamos bien, solamente tengo un problema, aunque en la calle que se baja, creo que es la Lobería, tengo un quilombito ahí con el tema de lo que es los baches, porque lo está volmeando, así que tendremos que ir a trabajar constantemente allá.